Y la siguiente es información de servicio, preste atención porque mañana viernes habrá cortes de energía en varios barrios de Bogotá y el municipio de Soacha. En la localidad de Antonio Nariño habrá un corte de energía en el barrio Eduardo Frei, en barrios Unidos en el barrio La Libertad, en Bosa en los barrios Escocia y Jorge Uribe Botero, en Chapinero en el barrio Bosque Calderón, en Ciudad Bolívar en el barrio Estrella del Sur, en Engativá en los barrios Boyacá, Los Álamos y Santa Elenita, en Fontibón en el barrio Ferro Caja Fontibón, en Kennedy en los barrios Monterrey y Dindalito II, en Puente Aranda en el barrio La Trinidad, en Rafael Uribe Uribe en el barrio Inglés, en San Cristóbal en los barrios Altamira y San Javier, en Suba en los barrios Conejera I, Mazurem, Prado, Veraniego Sur, San José del Prado y Tibabulles Occidental, en Usaquén en los barrios La Calleja, La Carolina, La Liberia y Los Cedros, en Usme en el barrio Tocaimita Oriental, y en Soacha desde la calle 26 hasta la calle 38, desde la carrera 29 Este hasta la carrera 35 Este.